Buah, bella. ¿Y por qué tocan con los arrabios humanos? ¿El caballón? Son las doce. Cuentan otro más de la reunión. La de la máquina me mató. También se ha dado nada para comenzar. Tener la máquina que me gustó. La máquina que me gustó. La máquina que me gustó. Cuecer. ¡Ah! Ahora es cuando hago mi truco. ¡Ah, sí! Y hasta aquí está la luna dentro, mira. Bien ordenadito. ¿Qué nos quiere decir? ¿Estaba orgulloso de mí? Cierra la boca puto feo. Ahí estamos. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Yo soy Félix, y esto es mi primer vlog. Ya. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí en Youtube, en esta plataforma? ¿Cuál es mi proyección? Bueno, lo que quiero hacer es más o menos contarles un poco de mi vida, de lo que yo hago. Pero mi función opté es darle información, conocimiento, tema de emprendimiento, porque eso es lo principal que a mí me llama la atención. Por lo que me lanzo cada día temprano, aunque día durante a las 12, lo cumplí con mi objetivo de lanzarme a las 6. Ya, aquí me voy. La cosa es que yo quiero enseñarles sobre emprendimiento, o sobre temas valóricos, sobre la autoayuda, el autocrecimiento, autoconocimiento. Entonces, por ahí más o menos va lo que yo les quiero mostrar. Y obviamente esto irá con un toque de humor, con un toque de detalles. Y lo más bonito de esto es que tienes que ser creativa en el momento de grabar. Está muy calladora. Está muy desanimado. No me toques, me das miedo. Corrota la mano. Espero que no te rompan las costillas. Y bueno, vamos a hacer eso. Y es casi mi reacción. Más o menos después lo iré explicando. Y obviamente, el video tendrá un aprendizaje. Cada video, al menos una pepita de oro. Algún conocimiento sencillo. Así que ahí vamos. Qué día más perfecto para grabar en casa. La verdad, bastante bonito que llueve en verano. Porque... O sea, al final no está haciendo calor. Aunque sí te puedes resfriar. Pero... Andar así soleado. Y con luz. Mientras te mojas, es de lo mejor. Es algo más... ¿Cómo decirlo? Ocasional. No es algo que siempre se... Entonces hay que aprovechar la temporada de verano. Aquí estamos en Ozono. Esto es Ozono. Había visto un video. No me acuerdo de qué. Obviamente eres de emprendimiento. Pero mencionaba un estudio. Que tú eres el resultado de 5 personas. ¿Cómo? Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Apartando a los familiarios, obviamente. Cuando tú te acercas personas. Estás totalmente relacionado con esas 5 personas. Por ejemplo, ya sean amigos. Sean profesores. Lo que pasa es que adquieres bastantes similitudes con ellas. Entonces... ¿Qué pasa conmigo, por ejemplo, cuando yo quiero... Aprender temas de emprendimiento. De conocimiento. De desarrollo personal. Lo que pasa es que necesito... Aprender constantemente. Y para eso, necesito polarizar de personas. Es decir... Rodearme de las personas que realmente quiero aprender. De extraerle información. Entonces, el hecho de rodearte de personas que te ayuden a cumplir tus objetivos. Está todos los días conversando con ellas. Cuando tú polarizas de personas. Lo que pasa es que... Cambias totalmente de visión. O sea, te hace más eficiente. Para empezar, aprendes muy rápido. Y eso es muy bueno. Y aceleras tu conocimiento. Entonces... Yo ahora, por ejemplo... Lo que hago es rodearme a las personas que me ayuden. En especial que sean mentores. Que sean personas que tengan mayor conocimiento que yo. No necesariamente pueden ser personas que estén al lado tuyo. Sino... Simplemente buscar tus mentores. Buscar en Youtube. Por ejemplo, yo busco mentores como... Eugéyer. Es un español. Y un emprendedor muy bueno. Va a haber un cambio en tu vida. Incluso en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook. Tú tienes, por ejemplo... Amigos. Cualquier amigo. Incluso hay personas que ni siquiera conoces. Entonces... Yo... Siempre me hago esta pregunta. Me sigo en cada persona y le hago esta pregunta. O sea... Realmente tú me estás ayudando en algo. Me estás aportando valor. Me estás ayudando a cumplir mi meta. A avanzar. Y si es un no. Si estoy dudando. Al tiro la elimino. Es decir, la aparto de mi círculo social. Quiero decir... Con las personas que más me relaciono. No necesariamente tienes que eliminarla de tu vida. Me refiero a que tú necesitas polarizar. Tienes que cambiar de personas. Necesitas cambiar de ese círculo social. ¿Para qué? Para aprender constantemente. Que la idea. Y llegar más lejos. El hecho de rodearte de personas. Te ayuda a llegar más lejos. Y aprender distintos puntos de vista. Distintas filosofías de vida. Y otras cosas. Que uno nunca se puede esperar en la vida. Así que... Polarizar. Polarizar es la mejor manera de avanzar. Separa lo que tú no quieres. De lo que tú realmente quieres. Y eso te acerca a tu meta. Así que yo creo que es muy importante. ¿Están viendo eso? Es una cámara. Estoy intentando grabar algo. Y lo que pasa es que cuando yo me pongo a grabar un video. Me gusta que me quede perfecto. O sea... Si no me sale. Me rayo. Me lo empiezo a hacer. Lo hago, lo hago. Hasta que me salga. Y me termino estresando. Eso me hace ver. Eso es una cámara. Estoy intentando grabar algo. Y lo que pasa es que cuando yo me pongo. O sea... Le estoy dejando aquí... Un conocimiento. Un pequeño conocimiento. Pero aquí ya me estoy intuciendo finalmente. Lo que yo quiero mostrarles. Y esto es un... Una pequeña introducción. A lo que va a ser a lo largo plazo del canal. Así que espero que les haya gustado. Suscribanse si les ha agradado. Espero su comentario. Espero que lo compartan también. Me pueden seguir en Twitter. Me pueden seguir en Facebook. Y en Instagram. En Instagram estaré constantemente subiendo historias. Sobre conocimiento también. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos. ¡Chau!